Empezaremos con este ejercicio de ecuaciones, chicos. A ver, la idea de esto, chicos, quiero que tengan algo. Es la siguiente. Es despejar la variable, tienes que aislarla. Entonces, chicos, ax entre a más b, menos bx sobre a menos b. Estoy pasando ese término a restar. Ahora, al otro lado, quedaría a cuadrado menos b cuadrado, menos dos veces a b. Y ya está. Ahora factorizo x. Eso es todo. Lo demás es álgebra. El punto es esto. O sea, a veces uno se acostumbra, chicos, a simplificar. Y aquí el objetivo, repito, no es simplificar. Aquí el objetivo, chicos, es despejar la variable. Entonces, ¿cuál es la idea? Traten de aislarla siempre, ¿ya? Y ver a qué llegamos. Si llegamos a una ecuación de segundo, de tercer grado, depende. ¿Ya? Entonces, miren, chicos, con esto ya he factorizado x. Entonces, ya está despejado. A cuadrado menos b cuadrado menos dos a b. Ahora, chicos, aquí no hay otra opción que hacer como un denominador o no. O se les ocurre alguna otra cosa más sencilla. Porque en realidad, miren, esto es lo que voy a hacer. a cuadrado menos b cuadrado menos dos a b. Y todo esto pasa a dividir. Ya está. Ya está dividiendo. Ahora, ¿qué hago? ¿Cómo simplificamos eso? A ver, ¿qué tiene de ecuaciones? No mucho, es álgebra, básicamente. ¿No? ¿Qué hacemos? ¿Sugerencias, chicos? ¿Cómo es? ¿En abajo podemos hacer mínimo como múltiplo? Sí, pero no hay más, ¿no? Ya, pero no es en abajo, es abajo. ¿Ya? Pues, en el caso no existe la frase en abajo, en ahí, en aquí. Eso no existe. Se dice aquí, abajo, ahí. Bien, a ver si hacemos como un múltiplo. Sí, conviene, ¿no? Porque algo se va a ir. Esto por esto daría a cuadrado menos a b. Menos este por este a b. Y menos este por este, que sería menos b cuadrado. ¿No? Entonces, ¿qué sucede? Todo ya se va, pues. El punto, repito, chicos, es que ustedes simplifiquen, no compliquen. a cuadrado menos b cuadrado menos dos veces a b. Esto no tocamos. Ahora, todo esto pasa a multiplicar aquí. Que sería a más b por a menos b. Y en el denominador quedaría solamente esto, que es a cuadrado. a cuadrado menos b cuadrado menos dos a b. Entonces, chao. Y ya está. Ya está resuelto. Muy bien. Para este ejercicio, a ver, chicos, aislar la variable. La variable que yo vea es raíz de x. Entonces, este por este da a raíz de x. Este por este da menos b raíz de x. Este se pasa a restar. Listo. Ahí tengo todas las x. Eso es todo. Ahora, este otro queda menos a cuadrado. Este queda más b cuadrado más a más b igual a cero. Ya está. Entonces, estoy haciendo en desorden. Este por este, este. Este por este está aquí. Este por este está aquí. Este por este está aquí. Ya. Y este otro lo hemos pasado a restar. Eso es todo, chicos. Entonces, factorizamos raíz de x. Queda a menos b menos uno. Y al otro lado pasamos a cuadrado menos a menos b cuadrado menos b. Ahora, esto pasa a dividir y ya está. Entonces, chicos, la idea es aislar a la variable ya. No es hacer otras cosas. Ahora, ¿qué hacemos aquí? Un poquito de... ¿Qué puedo hacer? ¿Agrupación de términos? ¿O a qué sugiero? Voy a cambiar de orden esto. Así no. A cuadrado menos b cuadrado menos a menos b. ¿Cómo puedo hacer esto? Ahora aquí hay una diferencia de cuadrados. a más b por a menos b. Menos a más b. Dividido entre esto. a menos b menos 1. ¿Está claro? Chicos. Sí. ¿Se está entendiendo? Ya, muy bien. Ya. Entonces, chicos, esto es factor común polinomio. a más b se puede factorizar porque es común todo esto. ¿Y qué queda? a menos b menos 1. Chao. Raíz de x es a más b y elevando al cuadrado, que saben que con eso hay que tener cuidado. Sería esto. Sería esto. A más b al cuadrado. Ahora, ¿qué tendría que hacer, chicos, para verificar? Reemplazar en la ecuación original, ¿no? ¿Ves? Pero, por ejemplo, aquí. Aquí reemplacen, miren. A más b al cuadrado. Sale de la raíz y queda a más b. Cumple esta parte. ¿Verdad, chicos? Entonces, miren. A veces no es necesario reemplazar en la original, sino en el lugar donde estás elevando al cuadrado. Entonces, a ver. ¿Esto cumple? Cumple, ¿no ves? Te voy a poner un ejemplo, pero. Raíz de x igual a menos 3. A ver, resolveremos. Elevamos al cuadrado. ¿Qué ocurre? X vale 9. ¿Correcto? No, no es. A ver, reemplacen. Raíz de 9. ¿Cuánto es 3? 3. Raíz de 9. ¿Cuánto es 3? Entonces, no cumple. Por eso les digo, chicos. En el lugar donde debe reemplazar es en el lugar que han elevado al cuadrado. Por lo menos, desde ahí debe cumplirse. En este caso, sí se cumple. Pero aquí, por ejemplo, reemplaza el 9. Raíz de 9 es 3. No es menos 3. Entonces, esto tiene una falsa, falsa, falsa resolución. No hay. En realidad, para esto no hay respuesta. Porque jamás de una raíz yo he visto que es algo negativo. Ustedes sí. ¿No lo ve? Ahí. No hay. Bien, muchachos. Para este ejercicio, ¿tienen alguna sugerencia? O nada. ¿Actorizar denominadores? Exacto. Esa sería la clave, ¿no? X, X, más, más, 7, 1. ¿No lo ve? Ya está. 2X menos 5. Esto sería X más 7. Por X menos 7. Menos X menos 2. Y aquí sería X más, perdón, menos 7. Y X más 1. Por aspas simples, ¿no? Menos 7 más 1, menos 6. X más 7 menos 7, 0. 7 más 1, 8. ¿No ven? Entonces funciona. Ahora, chicos, ¿qué hacemos? Como un denominador ahí nomás a lo loco. Porque hagamos entre... Hagamos, los que hagamos, chicos, va a salir algo complicadito nomás. Un poquito larguito, ¿no? Este, chicos, voy a pasar a sumar a este lado, ¿ya? Es decir, solamente a este lado, chicos, voy a dejar 2X menos 5 entre X más 7 por X menos 7, ¿ya? Entonces, pasando este a sumar, imagínenselo a este lado. Como un denominador sería X más 7, X más 1 y X menos 7, ¿correcto? ¿Por qué? Sí. Sí. De estos de acá. X más 7, X menos 7 y X más 1, que es común, ¿ya? Ahora, todo esto entre esto queda X menos 7 por X menos 2, X cuadrado menos 9X más 14. Este por este. Eso ya saben hacer rápidamente, ¿ya? Ahora esto es más, porque esto pasa acá, sería X menos 2 por X más 7. Porque ese no hay acá. Todo esto entre esto queda X más 7. Es X más 7 por X menos 2, ¿cuánto da? Ya pues, chicos, X más 7 por X menos 2, ¿cuánto da? X cuadrado. X cuadrado más 5 menos 14. Muy bien. Así van los 14. Entonces, ahora, entre denominadores, chicos, cuando están en producto arriba, ahí no se puede simplificar. Pero estos más bien, chicos, simplifiquen. Porque miren, si yo no simplifico este X más 7, ¿qué pasa si este X más 7 se hace 0? Tendríamos división entre 0, porque esto es X más 7, X menos 7. A ver, si igualo X más 7, igual a 0. ¿Cuánto sale X? Menos 7. Menos 7 al cuadrado, menos 49, da 0. Ya hay división entre 0. No se olviden que cuando hay fraccioncitas, ese cuidado hay que tener. No debemos considerar soluciones que provoquen división entre 0. Entonces, este chau, este chau, este chau, este chau. Y este pasamos a multiplicar. Aquí quedaría 2X al cuadrado, menos 4X. ¿Cuánto es X más 1 por 2X menos 5? A ver, me siguen ya. Más 2X menos 3X menos 5. ¿Está bien? ¿O no estoy bien? Muchachos. Sí, estoy muy bien. Sumas y restas, se simplifica sin ningún problema. Este pasamos a este lado, 4X menos 3X, X. 5 está. Eso no. Bien, a ver. A simple vista esto, chicos. 3, 2, Y, pues. ¿X vale 6 o no? A ver. 6 más 3. Raíz de 9, 3. 6 menos 2, 4. Raíz de 4, 2. 3 más 2, 5. Ya está. Pero, correctamente, no hay otra que elevar al cuadrado, chicos. Y cuando hay raíces, repito, cuando son algebraicas, es decir, cuando son polinómicas, ahí hay que tener mucho cuidado con elevar al cuadrado, porque como les he dicho, duplicamos el grado. Y aparecen soluciones extrañas. Pero cuando hay raíces, chicos, estas son ecuaciones irracionales. Entonces, no tengan miedo. Miren, el primer al cuadrado más el segundo al cuadrado más el doble del primero por el segundo, igual a 25. ¿Está claro? Ahora, ¿qué hacemos? Aislamos la variable. Aislamos esta raíz, la dejamos aquí. Aquí sería raíz de 2X cuadrado más X menos 6. ¿No ven? Este término. Sí. Y ahora, todo lo pasamos al otro lado. 3 menos 2, 1. Vas a restar. Sería 24. Menos 2X. ¿Se puede sacar mitades o no? Sí. Ya, entonces aquí quedaría 12 menos X. Y otra vez elevas al cuadrado. Así nomás se hace. ¿Ya? Pero yo ya sé las respuestas desde hace rato, ¿no ven? Ahora esto es 144 menos el doble de este por este sería 24X más X cuadrado. X cuadrado se va. Está en suma o resta. Ahora, dudas de que se puede ir, chicos. Miren, entonces la otra forma es esta. Ahora, todo pasa a un lado. X cuadrado menos X cuadrado. Más X más 24X. Menos, este lo pasaremos al otro lado. 144 más 6. Ya está. Entonces X cuadrado se va. 24 más 1. 25X. 144 más 6. 150. Y X vale 6. Pero como les digo, yo ya he verificado. ¿Quieren que les enseñe otra forma poderosa? ¿Quieren que les va a salvar en varios casos? Otra forma. Más o menos lo que he hecho al comienzo, tantear, es que este método es poderoso. El 5 lo puedo escribir como 3 más 2. ¿Quieren que les va a salvar en varios casos? Ya. Ahora, comparación. Ojo, ¿se acuerdan que les he dicho que cuando uno compara, tiene que salir un X único o no? Este, compararemos esto. Raíz de X menos 2, comparen a 2. Ahora elevan al cuadrado. A ver, ¿cuánto vale X? Elevando al cuadrado, X más 3 vale 9. Entonces, X vale 6. Y de aquí, elevando al cuadrado, lo mismo. Chicos, quedaría X menos 2 igual a 4. Y X vale 6. Como X es único, sirve. El problema de esto, ¿saben cuál es? Que no siempre te va a dar todas las respuestas. Tal vez te arroja una. Por ejemplo, si esto hubiese tenido 3 respuestas, solamente me va a salir una por comparación. ¿Están entendiendo? ¡Tienes un saludo! Sí. Muy bien. ¡Ciertos! ¡Suscríbete! Bien. ¿Qué hacemos con eso? A ver. Si tienen alguna sugerencia, ahorita digan. A ver. Los que han resuelto, por ejemplo, díganme cómo lo han hecho. Porque no siempre hay un método, ya les he demostrado eso. Varias veces, ¿no? Entonces, a mí se me puede ocurrir algo, se me puede ocurrir otra cosa y así vamos complementando. ¿Cómo es, muchachos? ¿Qué se les ocurre? Yo lo he elevado al cubo. Al cubo, está bien. Aquí vamos a concluirle. Como x es único, vale 6. Ojo, si hago comparación, miren, antes de ir a eso. Si hago comparación y aquí me sale 4 y aquí 2, no sirve. Por ejemplo, ¿qué hubiera hecho? Tal vez hubiera escrito esto como 4 más 1, hasta que salga igual. Es un método de emergencia, ¿ya? Miren, vamos a hacer una cosa. A esto le vamos a llamar A, a esto le vamos a llamar B. ¿Está bien? Entonces, como si tuviera A más B igual a 4. Y elevado al cubo. Es que hay formas de factorizar. Y yo veo que este término con este término formaría una diferencia de cuadrados, ¿correcto? ¿O no, Chico? Ya. Había un ejercicio en su guía, digo, en su práctica del pre-feil anterior semestre. Pero era con números. Era literal. Esto era A, B, esto era una C, por decir. Algo así. Ah, no, aquí era A, A y aquí era B. Entonces tenías que resolver de forma literal. Ya, no importa, el proceso es el mismo. Sería A cubo más el triple del primero al cuadrado por el segundo, más el triple del primero por el segundo al cuadrado, más el segundo al cubo, igual a 4 al cubo, ¿cuánto es? 64. Ya, les vale. Muy bien. Ahora, chicos, miren, A cubo más B cubo, esto ya es algo que queríamos. Porque si elevo esto al cubo, genial, se va a la raíz cúbica. Lo mismo acá. Ahora, ¿de aquí qué podemos factorizar? 3AB. ¿Y qué queda? A más B, ¿o no ven? ¿Estamos en lo correcto? Sí, Inge. Ya. ¿Y cuánto vale A más B? Cuatro. Cuatro. Muy bien. Cuatro. En otras palabras, estoy reemplazando la ecuación 1 en la ecuación 1. Igual a 64. Entonces, chicos, a ver, reemplazaremos, pero ya debe estar. Volvamos a la variable original. Esto sería raíz cúbica de 14 menos raíz de X al cubo, más raíz cúbica de 14 más raíz de X al cubo, más tres veces A por B. Entonces, sería raíz cúbica, chicos, de... Como es A por B, la raíz cúbica se puede juntar, como va a ser un producto. Va a ser 14 menos X por 14 más X. ¿Están de acuerdo? Sí. Ya. Pero a ver, como es ese 3 por 4, le vamos a poner 12. Igual a 64. Aquí se van las raíces cúbicas y queda 14 menos raíz de X, más 14 más raíz de X, más 12 por raíz cúbica de 14 al cuadrado menos X al cuadrado. A ver, veremos si conviene hacer eso. Si no, lo dejamos nomás después. Se va este X, chao. 14 más 14, 28, pasa a restar. Entonces, me quedaría 12 raíz cúbica de 14 al cuadrado menos X al cuadrado. Igual a... ¿Cuánto es 64 menos 28? 36. 36 entre 12. 3. Listo. Y vuelvo a elevar al cubo. ¿Cuánto es 14 al cuadrado? 196. Muy bien. 196 menos X al cuadrado es igual a 9. Entonces, X al cuadrado es igual a 196 menos 9. Ah, no, perdón, sería 27, ¿no? Me van a corregir, chicos. 196 menos 27. 169. Muy bien. Entonces, ¿cómo pasa, chicos, el cuadrado? Hemos dicho ayer. Más menos. 6 más menos. Muy bien. Entonces, tendría un X igual a 13 y otro X igual a menos 13. Entonces, ahí tenemos dos respuestas. ¿No ven? Sí. Ahora. Ahora descartamos. raíz de X, raíz de menos 13. Nos metemos con imaginarios. ¿O no? Sí. Entonces, se rescata. Y ya está. X vale 13. Otra forma. La que les he enseñado hace rato. Pero, repito, esta forma es de urgencia, ya. Solo si no sabes qué más hacer. Porque, repito, a veces, chicos, no salen algunas respuestas. A ver, ¿cuál término de estos va a ser mayor? ¿El que tiene la resta o el que tiene la suma? El que tiene la suma. Suma. Entonces, ¿puedes separar como 1 más 3, este 4? ¿Sí? Sí. Sí. Muy bien. Entonces, por comparación. ¿Sí? Raíz cúbica de 14 menos raíz de X vale 1. Y se tiene que cumplir a la vez que raíz cúbica de 14 más raíz de X tiene que ser igual a 3. Si me sale un X único, ya es resuelto. Y si no, probaría otra cosa, ¿no? Tal vez no es un 4, podría ser, por ejemplo, no sé, menos 1 y 5 en algunos casos. Todo depende, ¿ya? Pero es tanteo. Elevando al cubo. 14 menos raíz de X igual a 1. ¿Ve? Y 14 menos 1, 13. Igual a raíz de X. Elevando al cuadrado, X sale 13. Perdón. X sale... Algo anda mal. ¿Qué hemos hecho mal aquí? No tenía que salir X cuadrado, Inge. Porque en la multiplicación de las raíces, 14 menos raíz de X. En la diferencia tiene que ser 14 cuadrado menos X. Tienes. Tienes toda la razón. Miren, mi error, Rafael. Esto por esto, ¿cuánto da? Y miren, aquí me he equivocado. ¿No ven? Aquí me he equivocado. Porque era 12 veces A por B. A por B. Entonces era raíz cúbica de 14 menos, si tienes razón, raíz de X y 14 más raíz de X. Y esto da 14 menos X, ¿no? Al cuadrado, ¿no? Sí, ahí está bien. Ya, me van a corregir, pues chicos. Yo estoy haciendo rapidito para acabar. Pero me tienen que corregir. Entonces, ya no sale más o menos. Ahí nomás sale, ¿no? X vale 169. Ya, y es lo mismo que estoy obteniendo acá. A ver, miren. Si comparo, elevo al cuadrado, 169. Raíz de 169 vale 3. Cumple. Acá lo mismo. A ver, elevando al cubo, saldría 14 más raíz de X igual a 27. Ya, entonces anotaremos lo que estamos haciendo. Ya, y raíz de X, ¿cuánto vale? 27 menos 14, 3. X vale 169. Entonces, como X es único, X vale 169. Listo. Interesante esa forma de comparación, ¿no? O no les gusta. Sí, ya. Ojo, usar eso en casos de emergencia, porque repito, el método de comparación solo te va a permitir hallar una solución y a veces si hay dos, no vas a hallar la otra. ¿Demos otra vez alguna sugerencia? O no hay, tampoco. O yo nomás tengo que hacer todo. No conviene, ahora. Analizan, porque. Puede, pero... Chicos, sus audios. Para más. Sus músicas ponen ahí. Bien, muchachos. Entonces, miren. Esto yo creo que conviene pasar a multiplicar acá. Entonces, ¿qué voy a tener? Dos veces raíz de X más raíz de X por otra raíz de X más raíz de X. Porque lo primero que puedo hacer es separar la raíz arriba y abajo, ¿no ven? Se puede distribuir a la X y esto. Y aquí quedaría menos dos veces. El dos también lo estoy pasando a multiplicar. Así sería, perdón. Todo esto por todo esto. ¿Ya? Entonces sería eso al cuadrado. Menos dos veces esta cosa, que es X menos raíz de X por raíz de X más raíz de X. Y al otro lado quedaría tres raíz de X. Nada más. ¿Ya? Entonces, miren chicos, aquí ya por lo menos estoy eliminando una. Ahora, si no conviene, también voy a elevar al cuadrado. Vamos a ver. Por eso, chicos, a veces en el camino uno se va a dar cuenta de esas cosas. Dos X más dos raíz de X. Sí conviene. Miren, hay términos semejantes. Menos dos. Ahora aquí, chicos, miren. Tendría una sola raíz y aquí hay una diferencia de cuadrados. Este es el cuadrado menos el segundo al cuadrado, que sería X. Y al otro lado quedaría tres raíz de X. Entonces vamos a aislar a la variante. Esto lo pasamos a este lado. Dos raíz de X cuadrado menos X. Y a este lado pasaría este a restar. Sería dos X menos raíz de X. ¿Sí? ¿Estoy bien? Sí. Y ahora elevamos al cuadrado. ¿Qué quedaría? 4X cuadrado menos 4X raíz de X más raíz de X al cuadrado, que sería X nomás, ¿no? A ver, veremos si conviene. Hay otro paso ahorita más corto. Vamos a ver. Y esto elevado al cuadrado, el 2 al cuadrado es 4. X cuadrado menos X en raíz al cuadrado, sería X cuadrado menos X. Nada más. Y ya estaría, ¿no? A ver, veremos si se va algo. menos 4X raíz de X más X igual a 4X cuadrado menos 4X. Este se va. Muy bien. Y ahora, esto pasa a sumar 5X menos 4X raíz de X igual a 0. ¿Ya? Entonces, ¿de aquí qué se puede factorizar? X, ¿no? Sí. ¿Sí o no? Ya. Y queda 5 menos 4 raíz de X igual a 0. Willy, por favor, pon... Si no, si tu música, si vas a activar tu micrófono. ¿Ya? Ahora X igual a 0. Ahora 5 es igual a 4 veces raíz de X. Porque si iguala esto a 0, esto pasa a sumar al otro lado. Ahora elevando al cuadrado, porque no hay otra forma, 25 igual a 16X. Entonces, X vale 25 dieciséis avos. Y también X vale 0. Tendríamos dos respuestas. Ahora, chicos, hemos elevado al cuadrado. Hay que verificar. Hay que verificar. ¿Por qué? Porque por ahí nomás, chicos, me provocan raíces de números negativos. O división entre 0. A ver, ¿descartaría alguna o no, chicos? Y si descarto, ¿por qué? ¿Por qué? Esto va a generar una indeterminación en el segundo lado. ¿Por qué va a provocar 0 entre 0? En realidad, miren, suficiente con que provoque 0 en el denominador. 0 más raíz de 0 es 0. Y hay división entre 0. Entonces, se descarta. División entre 0. No se olviden que ayer hemos visto los criterios para descartar. ¿Ya? ¿No hay preguntas, muchachos? ¿Por qué? Uy, se entiende. Bien, hagamos esto. Clave, ver potencias también, chicos. Raíz de x, raíz de x. Esto lo puedo ver como raíz de x al cuadrado. ¿No? Pero a ver, hagamos operaciones. Eso voy a hacer, ¿ya? Raíz de x al cuadrado menos 1 sobre raíz de x más 1. Igual a 8 menos 1 más raíz de x entre 2. ¿No? Como un denominador. Nada más. Ahora, chicos, ¿qué es esto? Esto es raíz de x menos 1 por raíz de x más 1. Esto es igual a raíz de x más 7 entre 2. ¿Se puede ir este? Sí, ¿no? Bien, paso a multiplicar. 2 raíz de x menos 2 es igual a raíz de x más 7. Paso a restar raíz de x. 2 paso a sumar 9 elevando al cuadrado. x vale 81. Ya está. Siguiente. 13 más. Todos me han pedido, chicos. Qué barbaridad. Ya, pero si los hacemos así rápido está bien, ¿no? 2 menos x 2 menos raíz de x es igual a 2 menos x en raíz sobre 2. Muy bien. Para este, ¿no tienen alguna sugerencia ustedes? Algo que se les ocurra, chicos, que pueda funcionar. ¿Cómo es? A ver, ese 2 menos x podemos elevar al cuadrado y se cae al raíz. Al 2 menos x, sí. Miren, chicos. Yo puedo hacer lo siguiente. Justamente por ese lado quería ir. 2 menos raíz de x. ¿Es lo mismo? Puedo elevar esto al cuadrado y sacarle raíz. Es lo mismo que A poner como raíz de al cuadrado, ¿no ve? Sí. Ya. Entonces, chicos, ahora este lado voy a repartir. Raíz de 2 menos x sobre raíz de 2. ¿Se puede ir? ¿Uno de estos? Sí. ¿Sí? No. Prohibido. Prohibido, porque están simplificando variables. No se puede. Lo que se puede hacer es factorizar. Listo. ¿Qué queda? 1 raíz de 2 menos x sobre 2 menos raíz de x menos 1 medio. ¿Correcto, chicos? Porque si ustedes lo simplifican están eliminando la variable. Repito, si lo ponía así y agarro y elimino esto estoy perdiendo soluciones. Es lo que les he dicho ayer. Eso no es posible, chicos. ¿Y en geno sería raíz de 2 en el denominador? Sí. Hay cierto aquí. Menos raíz de 2. ¿Así no? Sí. Ya. Ahora sí, chicos. Ahora miren, raíz de 2 menos x igual a 0. Igualo un término a 0 e igualamos también el otro. Por eso, chicos, la clave muchas veces es factorizar como puedan para igualar cada término a 0. Entonces, del otro saldría igual a 1 medio, ¿no? Si igualo esto a 0, esto pasa a sumar al otro lado. Ahora elevando al cuadrado, 2 menos x sería 0. x vale 2. A ver, verificaremos, chicos, porque estoy elevando al cuadrado. Si elevo al cuadrado, 2 menos 0, 2 menos 2, 0. Raíz de 0, 0. Cumple. ¿Está bien? Por eso, si hubiera eliminado esto, chicos, ya hubiera perdido esta respuesta. Ahora, ¿pasaremos a multiplicar o qué hacemos aquí? ¿Y que se olvidó de nuevo de la raíz? Ay, cierto. Tu culpa es. Y esto pasaría así, ¿no? Raíz de 2 por raíz de 2 menos x, ¿correcto? Sí. Ahora sí está bien. ¿Le elevamos al cuadrado o no? No veo otra forma ustedes. Sí, le vamos, si lo vacío, le vamos a multiplicar la raíz. No hay otra forma, ¿no? Ya, entonces, chicos, esto daría 2 por 2 menos x. Este sería 4 menos 4 raíz de x más raíz de x al cuadrado. listo. Ahora, chicos, ¿cuánto quedaría aquí? A ver, 4 menos 2x es igual a 4 menos 4 raíz de x más x. El 4 se puede ir. ¿Ya? Ahora, ¿qué hacemos? Eso lo pasaremos a este lado. Quedaría 4 raíz de x y este que lo pasaremos a sumar 3x. ¿Sí, muchachos? Sí. Sí. Ya, ahora. Ahora, chicos, a ver sus audios, por favor. Ya. 4 raíz de x. Esta raíz de x lo puedo escribir como raíz de x al cuadrado, ¿o no? Sí. ¿Y puedo simplificar esto? Hay que igualarlo a 0. Muy bien. Sí, es que simplifico igual a 0, pero prefiero hacer esto siempre, chicos. Mejor pasar todo a un lado. Entonces, ya podemos ver que se factoriza raíz de x y queda 4 menos menos 3 raíz de x. ¿Ve? Entonces, chicos, raíz de x igual a 0 y 4 es igual a 3 raíz de x. Elevando al cuadrado. 16 es igual a 9x. Entonces, x vale 16 novenos. Y elevando al cuadrado esto, chicos, ya, no se olviden, aquí hay un y, ya. Y elevando al cuadrado, x también valdría 0. Ahora, hay que ver si algún h es elevado 100.000 veces al cuadrado. Hay que verificar las respuestas. Si no provocan división entre 0, raíces pares de números negativos o de paz y no cumplen. A ver. Probaremos las respuestas. 2 menos 2, 0. 2 menos raíz de 2, no importa, pero no da 0 esto. Entonces, 0 sobre cualquier cosa, 0. 2 menos 2, 0. Raíz de 0, 0. Cumple. Esta la damos por válida. 0. A ver, reemplazen en la original. Si reemplazo 0 y 0, 2 entre 2 da 1. 2 menos 0 entre 2, 1. Raíz de 1, 1. Cumple. 16 novenos. A ver, reemplazen. Reemplazen. Ustedes deben el tiempito de reemplazar. Vamos. ¿Sale? No sale. Sí sale, Inge. Sale un tercio igual a un tercio. Entonces, no hay por qué descartar ninguna, ¿no ve? Entonces, chicos, ese criterio de cuando elevamos al cuadrado hay que verificar, sí, siempre tiene que estar presente porque cuando elevamos al cuadrado ya hemos dicho, chicos, que introducimos a veces soluciones extrañas. Eso se da más en ecuaciones polinómicas, pero en estas, chicos, en estas que son irracionales porque tienen raíces, igual hay que tener ese cuidado de verificar porque a veces, miren, hemos tenido que descartar una, por ejemplo, en esta, ¿no? Entonces, chicos, no siempre se eliminan. En esta ninguna voy a eliminar. Ninguna. Pero es necesario, es necesario verificar porque hemos elevado miles de veces al cuadrado, creo. Eh, muchachos, a ver, este de dispe lo resolveremos rapidito. Comparación, a ver, comparen con, esto, ¿cómo podrían separar? A ver, piensen, el 3 lo podríamos separar por 1 más 1 más 1 y lo podríamos convertir en división sobre A sobre A, B sobre B, C sobre C y lo pasaríamos a restar. Y en ahí factorizaríamos X menos A menos B menos C. Ya, está bien. Pero miren, analicen lo siguiente. esto se resuelve a simple vista por comparación, simplemente separen 1, 1, 1, nada más. Igual en esto a 1. ¿Cuántos es la respuesta? ¿Sí, no ve? Siento. Ya, listo. Por eso les digo, ese método me ha salvado en tantas oportunidades. Ya, pero ahora, miren, vamos a hacer una cosa. X sobre C más X sobre A más X sobre B porque lo que necesito es factorizar la X. Entonces, separo denominadores. Ahora, aquí quedaría, chicos, miren, lo voy a hacer ya rápido. 1 más esta cosa A más B sobre C de aquí. Separo otro 1 y todo esto de aquí que sería menos B menos C sobre A lo pasamos a sumar. Sería más B más C sobre A. Y de aquí lo mismo. Este otro 3 lo separo como 1 más 1 más 1. Y esto menos C menos A sobre B lo pasamos a sumar. Más C más A sobre B. Y listo. ¿Han entendido lo que he hecho o no? O prefieren que haga un paso más. Analicen, analicen. Y si no, me dicen. Ya yo le aumento el paso. Si no entienden, me dicen. Porque yo sé que muchos han entendido. Y lo que quiero saber es si hay alguien que no ha entendido para que haga un paso más. ¿Todos se entienden? No tengan vergüenza de decir yo no. ¿Sí? Entonces todos han entendido. Muy bien. Ya que nadie habla en el chat tampoco. Muy bien. Continuamos. Entonces de aquí X quedaría 1 sobre C entonces quedaría ABC entre AB más AC más BC. ¿O no? ¿O no? Sí. ¿Sí? Sí. Ya. A este lado ¿qué podemos hacer? C entre A más B más C. Solamente hago como un denominador de esto. De esto es lo propio. A más B más C entre A más A más B más C entre B. ¿Correcto? Sí. Ahora chicos ¿qué hacemos? A ver por favor chicos ¿están activando su audio? ¿Están activando su audio y con bulla de fondo por favor no sé si eres vos o Willy? Está apagado el mío. ¿No? 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 Activas y se escucha la música. Está en modo fiesta. Bájale un poco el volumen a tu música. Bien chicos entonces continuamos a ver ¿lo que estoy haciendo ¿está bien o no está bien? Sí y no está bien ¿no? A ver este lado no voy a tocar aquí puedo factorizar A más B más C ¿y qué queda? 1 sobre C más 1 sobre A más 1 sobre B ¿correcto? Entonces no me convenía hacer esto miren que me convenía dejarlo 1 sobre C más 1 sobre A más 1 sobre B y este lado lo mismo ¿correcto? como no son variables sí se puede simplificar el producto ¿listo? Pero vuelvo a repetir chicos el método más poderoso otra forma es este ¿ya? más X menos B menos C sobre A más X menos B perdón menos C menos A sobre B es igual a 1 más 1 más 1 porque estoy tratando de hacer comparación como los términos se parecen se puede hacer eso es saber comparando esto con esto esto con esto y esto con esto de los 3 ¿cuántos sale AX? ¿A más B más C o no? Sí Sí Listo Si en el examen nos piden una respuesta entera nos puedes tantear pues ¿no? Puedes tantear Bien A ver para este ejercicio chicos que era del 1 2017 ¿qué hacemos? ¿Qué sugieren? A ver ¿Cara de qué tiene la izquierda? Factor racionalizante ¿no? Exacto ¿Cara de racionalizámen o no? Por favor racionalizame te estás diciendo A ver si racionalizamos chicos esto convendrá porque en otros casos chicos no conviene pero miren aquí la estructura clarita es más menos mismos términos entonces le meteremos una más racionalización de lo de abajo que sería 8 más X más raíz de 8 menos X y arriba obviamente tiene que ser lo mismo porque si no estamos alterando la igualdad este es igual a 8 sobre X ¿bien? Ahora arriba ¿qué quedaría? el primero al cuadrado que es 8 más X más el segundo al cuadrado más el doble del primero por el segundo quedaría 64 menos X cuadrado ¿están de acuerdo? ¿no? muchachos sí supongo supongo que están de acuerdo ¿ya? dejan sus micrófonos prendidos y suelen Franz Willy Adrián dejan sus micrófonos prendidos y es molesto ya por favor encienden hablan luego bien a ver continuando chicos aquí abajo esto es una diferencia de cuadrados el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado chicos miren ya estoy haciendo rápido el álgebra ¿me están entendiendo todos los pasos chicos? estos de acá han entendido aquí a ver y si si es un no inger una explicadita listo nada más ¿todos han entendido? sí inger 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 ¿podrías que para esa parte otra vez? ¿cuál? ¿de aquí a aquí? sí eso por favor ya acá tenemos un binomio es como si tuviera a más b aquí es a más b lo mismo entonces ¿cómo se desarrolla eso? el primero al cuadrado que estaría aquí porque se iría a la raíz más el segundo al cuadrado que sería 8 menos x porque raíz de este al cuadrado se va a la raíz más el doble de este por este el doble de este por este dentro de la raíz se multiplica y que es 8 más x por 8 menos x una diferencia de cuadrado ¿está claro? ahora sí ya y aquí tenemos a menos b por a más b eso es a cuadrado menos b cuadrado ya ahora quitaremos el paréntesis primero al cuadrado es 8 más x segundo al cuadrado es 8 menos x entonces chicos menos 8 más x quedaría aquí ¿no ve? será el 8 y ¿qué tenemos? aquí tendría 16 más 2 puedo factorizar un 2 y queda 8 más raíz de 64 menos x cuadrado igual a 8 perdón si es 8 sobre x y esto está dividido entre 2x se va el 2 ¿puedo simplificar este x o no? sí ese sí sí porque justamente miren si igualo a 0 reemplacen aquí y ahí dividen entre 0 con este valor entonces ese valor no vale entonces denominadores chicos eliminen nomás sin miedo ¿ya? ahora que nos quedaría 8 más raíz de 64 menos x cuadrado igual a 8 el 8 se va ¿y cuánto queda al otro lado? ¿1 o 0 chicos? 1 0 0 eso es el problema chicos escuchen miren si yo tuviera esto 3 raíz si esto fuese así a ver 8 raíz de 64 menos x cuadrado es igual a 8 ¿ya? no se olviden chicos si no ubican no me simplifiquen pasen a dividir entonces 8 entre 8 quedaría aquí 1 pero si no es que pasen a restar 8 menos 8 da 0 ¿ya? porque a veces aunque no lo crean chicos ese es un error muy básico pero que cometen muchísimo ¿verdad o no? a veces simplificas ¿y por qué le dejas 0? y era 1 por decir este caso o tienes que dejar 0 y a veces le dejas 1 bien elevando al cuadrado tendrías entonces x cuadrado es igual a 64 ¿cómo pasa el cuadrado chicos? raíz más menos no más menos raíz en orden ¿ya? porque si decimos raíz más menos sería eso ¿ya? orden entonces x vale 8 y x vale menos 8 pero como hemos elevado al cuadrado por eso chicos yo generalmente pongo esto así con otro color como he elevado al cuadrado chicos habría que verificar a ver reemplacen chicos rápidamente a ver pensando ¿cómo es muchachos? ¿funciona? no funciona los dos valores a ver me dicen verifiquen solo con 8 positivo ya joas ¿por qué? ¿por qué? porque reemplazando con el menos 8 en la operación saldría imaginario disculpe sale con los dos sale con los dos sí yo también con los dos ya a ver ¿cuál saldría negativo según el compañero? ninguno miren 8 menos 8 0 se va esto 8 menos 8 0 no sale negativo ahora 8 menos menos 8 da 8 más 8 sería 16 y aquí también sería 16 16 entre menos 16 menos 1 8 entre menos 8 menos 1 cumple no da imaginario cuidado por eso chicos hay que verificar con calmita ¿ya? ¿está claro joven que me ha dicho que se elimina el menos 8? sí me olvidé multiplicar las signas muy bien entonces será un examencito de 10 puntos ¿no? pero 10 ya bueno examen al fin bien parece chicos que la de ¿qué sugerencia tiene? yo veo varias cositas tal vez podríamos armar diferencia de cuadrados poder armar diferencia de cuadrados se puede 1 más x 1 menos x se puede el problema es que yo me he equivocado al signo aquí es más a ver entonces no se puede ¿qué hacemos? racionalizar 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 no ve posiblemente no ve unice tu auto está muriendo unice no se escucha muy bien sí sí racionalizar ya es racionalizar te he escuchado los demás como robotsito te hemos escuchado ya ahora primera cosa hasta incluso chicos noten que a y x están juntos a y x están juntos 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 ¿no ve? o no entonces podría podría hacer un cambio de variable si quieren ¿hacemos? no hacemos o así o así no más muchachos así no más ojo pero si están juntos no los separen ¿ya? si están juntos no los separen ahora a ver aquí abajo lo mismo es no más a cuadrado x cuadrado más a x ahora chicos racionalizando tendríamos que multiplicar por la conjugada de este ¿no ve? que sería uno más a cuadrado x cuadrado menos a x y este sería raíz de uno ah no no perdón hasta ahí no va a ser la raíz ¿no? uno más a cuadrado x cuadrado y arriba tiene que ser lo mismo menos a x esto es igual a uno sobre c cuadrado bien arriba ¿qué me quedaría chicos? o hago primero el denominador a ver veremos haremos primero el denominador ¿ya? el primero al cuadrado sería esto nada más el segundo al cuadrado vendría aquí restado entonces ¿cuánto queda? uno ¿me conviene racionalizar? por supuesto ahora arriba ¿qué quedaría? el primero al cuadrado más el segundo al cuadrado más el doble del primero por el segundo ¿me conviene hacer eso? a ver ¿me conviene? es menos ya menos ¿me conviene? ¿no lo ven? no pues a ver ahora despeja ese x de ahí le estamos complicando la vida no me convendría dejarlo así nomás miren raíz de uno más a cuadrado x cuadrado menos a x todo al cuadrado ¿no me conviene eso? ¿sí o no? sí fíjate listo ¿cómo pasa el cuadrado al otro lado? ¿más o menos raíz o no? entonces chicos no todo lo que se puede hacer conviene tienes que ver qué va a salir después y tienes que imaginarte miren a mí ¿saben qué me ha ayudado a mejorar mucho? la flojera porque como tenía flojera hacer largos pensarle nomás cómo puedo hacer cortito entonces pensar no me da flojera escribir me da flojera entonces ¿qué he hecho? he aprendido a escribir menos cosas y a razonar más a ver miren raíz de 1 más a cuadrado x cuadrado es igual a a x pasa este lado más menos sería 1 sobre c nada más ¿no ves? ¿o no? chicos sí ya porque hay que elevar al cuadrado esto pero bueno a ver primero pondremos esto así 1 más a cuadrado x cuadrado es igual a ¿qué cosa? si hacemos como un denominador aquí quedaría c quedaría a x por c más menos 1 ¿correcto? sí sí ya ya me conviene hacer hasta ahí todo eso a ver analicen chicos ¿estamos bien? ahora ¿qué puedo hacer? ustedes dígame o me convenía elevar al cuadrado antes esto vamos muchachos ¿qué opinan? sí antes más antes creo que elevar al cuadrado antes ¿no ves? porque si eleva al cuadrado miren este va a quedar libre y al elevar al cuadrado ese otro va a quedar libre y se va a ir ¿no ves? entonces chicos miren no todo lo que se puede repito conviene y peor si ven exámenes de diste siempre tienen sus pescaditas no es que sea difícil pero sí chicos tienen sus sus complicaciones ¿ya? entonces aquí quedaría uno más a cuadrado x cuadrado ahora esto al cuadrado sería a cuadrado x cuadrado más menos y eso chicos vamos a aprender a manejar ahorita ¿ya? porque yo sé que muchos se están confundiendo a x sobre c más el segundo al cuadrado que sería uno sobre c cuadrado ¿ya? por lo menos chicos miren esto ya se va y listo la única incógnita es esto ese es el punto chicos entonces miren quedaría uno menos uno sobre c cuadrado uno menos esto y esto quedaría más menos dos veces a x sobre c ¿ya muchachos? ahora vamos a ver cómo trabajamos ese más menos este más menos chicos lo puedo pasar a este lado y quedaría c cuadrado menos uno sobre c cuadrado ¿está bien? ¿por qué es lo mismo poner más menos aquí o ponerlo a este lado chicos? es lo mismo ¿me están entendiendo o nada chicos? una explicadita más nada más chicos eso necesitan decirme ¿ya? no, no entiendo eso ¿por qué? ¿por qué lo está pasando al otro lado? es como que te diga cinco más tres es igual a más menos a entonces ¿cuánto valdría? mire menos a vale 8 entonces a valdría menos 8 y si lo paso a este lado el más menos ¿funciona igual o no funciona igual? sí funciona ¿no? sí, funciona eso es lo que estoy haciendo lo estoy pasando el más menos a este lado ahora chicos una c se va con esto porque es constante no es variable ¿ya? y la x sería más menos c cuadrado menos 1 sobre 2 veces a c entonces mi primera respuesta chicos con más sería c cuadrado menos 1 sobre 2 a c y la segunda respuesta sería con menos sería 1 menos c cuadrado sobre 2 a c listo a ver empezaremos chicos con el 79 así que vamos a hacer unos tres de esos básicos para que vean que es fácil este era del PREFA 1 2017 vale 10% pero ya es un ejercicio ya entonces dice lo siguiente calcular el valor de h para que las dos raíces de esta ecuación ya cuadrática hacen números recíprocos y de signos opuestos bien lo primero llegar a forma de ecuación cuadrática ya si es que no está por ejemplo aquí x con x agrupamos ya más h menos 5 entonces chicos primera cosa a vale h menos 1 el coeficiente b de esta ecuación de segundo grado chicos vale 2h menos 3 y el coeficiente c vale h menos 5 porque ven que hay ejercicios fáciles ya ahora chicos lo bueno de estos ejercicios es que tienen condiciones entonces al tener condiciones son sencillos ya a ver cuál es la condición en este ejercicio 79 verá alguien que lea sólo la condición vamos vamos cuál es la condición muchachos que las dos raíces sean números recíprocos y de signos opuestos ya que las dos raíces sean números recíprocos recíprocos significaba uno sobre no sí sí ya y de signos opuestos o sea si una es positiva la otra es negativa ahí está aquí tienen que saber planteo que las dos raíces sean números recíprocos o si quieren verlo vamos a cambiar la condición para que entiendan que una raíz sea ahí sería el verbo el recíproco de la otra y opuesta a la vez ya es decir opuesta ¿se acuerdan que era o simétrica cambiada de signo y que era recíproco o inverso era uno sobre ¿no es? entonces miren mi condición es que x1 por x2 es igual a menos 1 y ya está esta es mi condición entonces del ejercicio ¿qué tengo que dar? el producto de raíces miren nos vamos a acordar la propiedad menos b sobre a y el producto chicos es c sobre a ¿correcto? ¿se acuerdan de la vaca de ayer? sí ya ahora ¿cuál se parece a mi condición? c sobre a entonces esta no voy a utilizar entonces c sobre a es igual a menos 1 listo que es c h menos 5 que es a h menos 1 listo y este es el valor de h pasamos a multiplicar queda h menos 5 igual a menos h más 1 queda 2 h igual a 6 h vale 3 y está así de fácil se resuelve en estos ejercicios siempre y cuando ustedes entiendan la condición y la plantean bien entonces las propiedades de las raíces no se olviden chicos son propiedades que cumplen las respuestas a esta ecuación de segundo grado que la suma es igual a menos b sobre a y el producto es c sobre a entonces esa es la forma de resolver estos ejercicios fácil ¿no? si otra preja 2 2017 este también valía 10% creo ya a ver es el número de 81 de la guía vamos a hacer así algunos chicos porque quiero que ubiquen la base y ahí después es cuestión de adaptarse ¿ya? ¿qué dice el 2 2017? ¿lo puede leer alguien? calcular si x ¿qué es el 81? calcular si x y x 2 son las raíces de la ecuación x al cuadrado menos m menos 3x más 2m más 2m es igual a c yo lo voy a leer no te he escuchado no te he escuchado mucho pero ya hay un errorcito tachenle la palabra calcular por favor ¿ya? tachenle la palabra calcular porque no nada más era si x1 y x2 son las raíces de la ecuación eso no más era ¿ya? ¿me entendieron qué palabra hay que borrar chicos? la primera palabra solamente se calcularía se me ha ido bien entonces dice si x1 y x2 son las raíces de la ecuación ¿lo ven? y la ecuación sería esa 2m más 2m más 5 igual a 0 esta es la ecuación ¿lo ven? hallar el valor de m si entonces ahí hay una condición ¿ya? ¿cuál es la condición? ¿cuál es la condición? la condición sería x1 al cuadrado más 5 veces x1 x2 más x2 al cuadrado es 28 entonces ya saben chicos que cuando hay condiciones esto es lo que me mandan en el ejercicio ¿no ven? bien a ver ¿qué sugieren hacer chicos? uy don't sas willy 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 gutierrez no y que eso no se me hacía salado o y que se me ha claro y que se me hacía no pero pongo el silencio todo que caramba no me hagan negar ya si x1 y x2 son las raíces de esa ecuación ¿no? más 2m más 5 igual a 0 hallar el valor de bien ahora chicos miren hay una condición ahora ¿cuánto valdría a? porque aquí ya está ordenado a sería 1 b sería menos m menos 3 que sería 3 menos m ¿están de acuerdo? sí porque obviamente chicos el coeficiente incluye signo ¿no ven? entonces a es el coeficiente de x cuadrado b es el coeficiente de x y c es el coeficiente de x a la 0 es decir el término independiente ¿ahora qué hago con esto? ¿cuáles son las propiedades de las raíces chicos? x1 más x2 sería igual a menos b sobre a entonces sería chicos m menos 3 entre 1 ¿están de acuerdo? ya y el producto de las raíces chicos sería igual a la segunda parte de la vaca ¿no ven? como hemos visto ayer y sería c sobre a que vale 1 entonces ¿qué hago? ¿cómo va a aparecer esto aquí? miren chicos yo creo que voy a tener que hacer esto x1 al cuadrado más x2 al cuadrado sí así vamos a hacer miren vamos a volver esto un trinomio cuadrado perfecto más 2x1x2 más x2 al cuadrado más 3x1x2 es decir el 5 lo separo como 2 más 3 ¿les parece? sí sí ya ahora ¿qué es esto? x1 más x2 al cuadrado más 3x1x2 ahí está entonces ¿qué he logrado? x1 más x2 que ya sé cuánto vale x1 por x2 ya sé cuánto vale entonces estas son las propiedades de las raíces ¿dónde reemplazo esto? ¿no? en la condición en la condición listo entonces quedaría chicos m menos 3 al cuadrado ¿de acuerdo? más 3 veces x1x2 que vale 2m más 5 ¿cuánto tiene que valer por condición? 28 entonces todo entra en la condición chicos x1 más x2 y x1 por x2 en la condición por eso chicos les digo este tema es fácil y cocientes notables es algo así es sencillísimo siempre y cuando ustedes sepan ubicar bien el tema ya es decir que sepan plantear el tema que sepan que es un cociente notable por eso chicos lo estoy dejando para el final eso m cuadrado menos 6m más 9 ¿ya? más 6m más 15 igual a 28 o menos 28 de una vez ¿ya? listo ahora he llegado a una ecuación cuadrática m cuadrado ah no esto se va ¿no? m cuadrado 28 15 más 9 da 24 ser igual a 4 ¿no chicos? ¿o no? a ver ¿está bien? sí o no está bien ya entonces chicos m sale 2 y menos 2 ahí está ahora hay que verificar chicos que eso no provoque algo raro en la ecuación ¿como qué? como que por ejemplo los coeficientes se anulen entonces ya no sería ecuación de segundo grado pero a ver si reemplazo si reemplazo 2, 2 no pasa nada me va a salir 1 x cuadrado más x más 9 está perfecto ¿ya? m vale menos 2 menos 2 menos 3 menos 5 con este menos se vuelve más 5x no pasa nada ¿no? no desaparece ningún coeficiente entonces eso no más es bien a ver este ejercicio dice sus raíces son ¿ya? esta ecuación tiene como raíces x1 y x2 porque dice si x1 y x2 son las raíces de esto calcular el valor de a que es x1 al cubo más x2 al cubo entre p cuadrado menos 3 cubos muy bien entonces muchachos a ver aquí esto me suena a productos notables porque uno hay varias formas puedo convertir esto en una diferencia de cubos digo en una suma de cubos factorizarlo y trabajar con las propiedades de las raíces miren no se olviden chicos esto es lo que me han pedido ¿cuáles son las condiciones? x1 más x2 ¿cuánto vale chicos? sería menos b sobre a o no chicos menos el coeficiente de acá cambiado de signo sobre 1 ¿ya? y el producto de las raíces chicos es igual a c sobre a que sería q sobre 1 ¿están de acuerdo? sí entonces ahora ¿qué tengo que hacer? este a chicos haremos una cosa para este a lo que voy a hacer es desarrollar esta suma de cubos sería x1 más x2 por perdón factorizar x1 al cuadrado menos x1 x2 más x2 al cuadrado entre p cuadrado menos 3q entonces chicos a saldría x1 más x2 que ya tengo el valor x1 al cuadrado más x2 al cuadrado es lo que necesitaría entonces chicos si necesito eso lo voy allá ¿de dónde? de donde pueda ¿qué tengo que hacer a ver para obtener x1 más x2 al cuadrado? ¿qué tengo que hacer? elevar al cuadrado exacto elevar al cuadrado esta condición si elevamos al cuadrado queda x1 al cuadrado más x2 al cuadrado más dos veces x1 por x2 igual a p cuadrado ¿correcto? es lo mismo que hemos trabajado en productos notables por eso chicos he llevado esos productos notables porque se utilizan en estas cosas ahora ¿cuánto vale x1 por x2? q entonces esto sería x1 al cuadrado más x2 al cuadrado sería igual a p cuadrado menos dos veces q ¿está claro? y eso lo reemplazamos en a y ya está por eso este tema es fácil chicos por una cuestión tenemos condiciones y hay que ver cómo hallamos esto ¿cuánto es x1 más x2? p ¿cuánto vale x1 más x2 al cuadrado? p cuadrado menos dos q ¿cuánto vale x1 por x2? q entonces ¿cuánto da esto? p por p cuadrado menos tres q sobre p cuadrado menos tres q entonces ¿cuánto vale a finalmente? p ¿están captando la idea de trabajar con esto chicos? son ejercicios fáciles porque repito siempre hay condiciones son fáciles ¿no hay preguntas? no hay injetudo claro muy bien alguien que lo lea el 2 2015 ya me van a interrumpir cualquier instante chicos si hay preguntas ¿ok? ¿qué es decir el 2 2015? si la ecuación x cuadrado más bx más 1 es igual a 0 ya que nadie lee sus raíces ¿cuáles son? alfa y beta ¿ya? entonces miren a y a veces nos van a querer rayar miren el coeficiente de x cuadrado es 1 el coeficiente de x es b y el coeficiente de x cero es decir el independiente es 1 las raíces son alfa y beta ¿ya? y nos piden ¿qué cosa nos piden? hallar el valor de alfa cuarta menos alfa cuadrado beta cuadrado más b cuarta muy bien ¿qué hacemos con esto? ¿cómo es muchachos? chicos primeramente planteamos las raíces de la ecuación ingenio ya perfecto planteamos las raíces de la ecuación alfa más beta en este caso estas son las raíces entonces alfa más beta valdría chicos menos b sobre a es decir alfa más beta valdría simplemente menos b ¿está bien? y alfa por beta valdría c sobre a entonces alfa por beta valdría ¿qué cosa? 1 1 sobre 1 a ver ¿estamos bien? estas son las propiedades de la raíz y ahora ¿cómo llegó esto? ¿alguna idea chicos? ¿y si podríamos elevar al cuadrado luego volver a otra vez elevar al cuadrado? si se puede claro se puede perfecto el punto es si va a convenir o no esto también simplificaremos pues chicos a ver ¿qué puedo hacer con esto? agrupamos alfa a la cuarta más beta a la cuarta y hacemos sinónimo al cuadrado perfecto ya pero ¿qué tendría que hacer con esto? entonces tiene que aparecer otra cosa a ver y sumamos más 2 alfa al cuadrado beta menos 2 alfa al cuadrado beta al cuadrado ya miren voy a inventar esto es decir voy a restar 1 y voy a sumar 1 alfa cuadrado beta cuadrado ¿está bien? ¿se puede o no se puede? ¿se puede? ¿se puede? ya ahora perdón esto es beta cuarta ahora chicos esto sería un trinomio cuadrado perfecto a cuadrado alfa al cuadrado menos beta al cuadrado al cuadrado primero al cuadrado está aquí el doble de este por este y el segundo al cuadrado entonces si funciona el problema es este miren ¿cómo ve allá? ¿y ves? elevando al cuadrado no puedo llegar a esto ¿no ven? entonces miren no siempre hacer lo primero que nos parece conviene entonces miren voy a hacer más bien lo siguiente en vez de lograr aquí menos si yo logro más a ver les hago la pregunta si yo logro más ¿eso sí se puede hallar de allá? ¿o no? sí sí entonces necesito que aquí aparezca más ahora ¿qué tendría que hacer? multiplicar por aquí faltaría menos 3 ¿o no? a ver ¿cuánto es 2 menos 3? ¿da esto? ¿o no? sí sí está bien entonces tienes que darte montos para que aparezca lo que tú quieres entonces menos 3 veces eso ¿listo? entonces miren para hallar esto necesito alfa al cuadrado más beta al cuadrado entonces esta condición elevamos al cuadrado y le daría alfa al cuadrado más beta al cuadrado más 2 veces alfa al beta igual a menos b al cuadrado sería b al cuadrado y de aquí chicos elevamos perdón despejamos alfa al cuadrado más beta al cuadrado que sería b al cuadrado menos 2 veces ¿cuánto vale alfa por beta? 1 ¿no ve? ¿está bien? sí ¿o no chicos? sí ya entonces hasta ahí tendríamos alfa al cuadrado más b al cuadrado ¿listo? y eso lo reemplazamos aquí y ya somos felices entonces chicos alfa al cuadrado menos alfa al cuadrado b al cuadrado más beta al cuadrado sería igual a ¿qué es esto? b al cuadrado menos 2 todo elevado al cuadrado menos 3 veces que es alfa por beta 1 al cuadrado ¿correcto? entonces chicos miren llegaríamos a lo siguiente alfa al cuadrado menos alfa perdón alfa al cuadrado menos alfa al cuadrado beta al cuadrado más beta al cuadrado ser igual a beta al cuadrado menos 4 veces b al cuadrado más 4 menos 3 entonces respuesta final ¿cuál sería? b al cuadrado menos 4b al cuadrado más 1 ¿correcto? ¿están de acuerdo? sí no son difíciles no son difíciles pero tienen su tienen su complicación ¿está bien? entonces chicos miren hay que darse modos para leer lo que necesito repito no es lo que hace estaba bien lo que he hecho al comienzo menos pero con el menos no voy a poder obtenerlo fácilmente hay formas hay pero va a ser más largo ¿ya? ahora el 85 ya está y en 86 seremos acá ¿ya? que era del prefaz 2 2016 a ver ese de ustedes planteenlo rapidito chicos en 5 minutos quiero ver cómo trabajan y si acaban el 86 me hacen el 87 ¿ya? ¿ya? puede ser que los planteen rapidito ustedes 15 ya vamos quiero ver su planteo y vamos a ver yo lo voy a tratar de plantear de otra forma a ver ese nos dice en esta ecuación calcule el valor de la constante K tenemos que calcular K para que una de las raíces sea igual al triple de la otra ¿ya? entonces ¿cuál es la condición? una de las raíces va a ser igual al triple de la otra no importa cuál alguno puede poner X1 igual a 3X2 otro tal vez habrá puesto X2 es 3X1 no importa les repito chicos el orden de las raíces no interesa ¿ya? ahora dice lo siguiente la suma de raíces chicos ya sabemos que es es igual a menos B que sería menos menos 8 que sería 8 es decir B cambiado de signo entre 4 entonces esto vale 2 ¿o no chicos? ¿sí? sí eso han hecho ¿lo ven? ya ahora quiero que analicen lo siguiente probablemente ustedes también han hecho lo siguiente X1 por X2 es igual a menos a C sobre A que es 4 ¿correcto? no han hecho eso ya ahora miren yo voy a plantear de otra forma porque quiero que entiendan que X1 y X2 son las raíces de la ecuación entonces chicos miren esta es la condición 1 esto le voy a poner 2 si reemplazo 1 en 2 ya está elimino una variable aquí se ha formado un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas ahora si por ejemplo aquí hubiera K ya hubiera sido más complicado aquí hubiera habido K aquí hubiera habido K y se nos formaba un sistema 3x3 ¿ya? y a veces hay que resolver eso entonces al reemplazar esto aquí X1 es 3X2 más X2 igual a 2 entonces X2 vale 1 medio ¿no ve? sí ya listo no necesito más ahora miren algo que ustedes no han debido plantear ustedes han debido hacer lo siguiente miren no está mal X2 X1 es el triple de X2 entonces ahí están las raíces ¿no ve? y lo que han hecho es reemplazar aquí sabemos por propiedades que X1 sobre X2 es C sobre A ¿no ve? y han debido reemplazar esto y esto aquí miren un medio por 3 medios es igual a 2K 2 2 veces K menos 1 sobre 4 el 4 con esto se va entonces 2K y menos 1 pasa a sumar 4 y K vale 2 eso han debido hacer ustedes ¿no ve? ¿o no chicos? sí ya no está mal ya está resuelto ahora yo les voy a dar otra forma una vez que has llegado a una de las raíces chicos no importa incluso en función de K por ejemplo yo he llegado aquí he resuelto 1 y 2 nada más esto ni siquiera estoy tocando ¿ya? este es su procedimiento ahora si ya tengo X2 otra forma chicos ¿qué es X2? ¿es raíz de la ecuación o no chicos? sí entonces ¿qué significa que es raíz? que es solución de la ecuación ¿no ve? o no sigue ya y al ser solución de la ecuación significa que si yo reemplazo en vez de X chicos X2 o X1 cualquiera de los dos chicos menos 8 por X2 más 2K menos 1 igual a 0 esto debe cumplirse porque no se olviden chicos que por ejemplo 3X cuadrado menos 5X a ver un ratito 3 por a ver 2 es solución de esta ecuación o no a ver reemplazaremos 2 al cuadrado menos 5 por 2 menos 2 igual a 0 ¿cumple o cumple? chicos sí sí cumple sí cumple cumple entonces X igual a 2 X1 igual a 2 es solución eso significa chicos que si yo lo reemplazo en la ecuación ya es solución ¿entendido? entonces eso es lo que estoy haciendo X2 ¿qué es? es una raíz o también llamada solución de la ecuación ¿o no? entonces si yo reemplazo X2 aquí ¿se tiene que cumplir esta igualdad o no? ¿me están entendiendo o no? a ver parece que no hay nadie que se entiende pero eso por ejemplo generalmente no te enseñan si X2 ya es raíz chicos entonces agarrar pues y reemplazar la ecuación y esta ecuación se debe cumplir un medio al cuadrado sería un cuarto o no chicos a ver lo dejaremos así menos 8 por un medio más 2K menos 1 igual a 0 ¿alguien ha planteado así el ejercicio? yo no dije ¿cómo es? estoy preguntando si alguien si ha planteado no les he preguntado ¿quiénes no han planteado así? ¿alguien lo ha planteado así? ¿nadie? creo que no ya bueno miren 1 menos 1 se va 2K igual a 4 el 4 pasa a sumar y K sale también 2 entonces eso quiero que entiendan y lo tengan bien claro no siempre es resolver esto la condición con la suma con el producto no chicos no es así suficiente que tú llegues a una de las raíces y no importa que no sea dato incluso por ejemplo aquí podría haber sido K medios entonces aquí reemplazábamos K medios K medios y ya tenía una ecuación con una sola incógnita que sería K entonces la clave chicos es entender que X1 y X2 al ser raíces o también llamadas soluciones de la ecuación yo puedo reemplazarlas en la ecuación y tienen que cumplir eso eso es clave ¿entendido chicos? porque eso me va a cortar muchos ejercicios hay otros que se les va a hacer un tremendo sistema si es que no manejan eso ¿han entendido? sí sí ya ¿alguien se le ha ocurrido hacer eso? interesante ingreso es que ese es el punto chicos si ustedes entienden que es solución tienen que cumplir la ecuación es solución tiene que cumplir la ecuación nada más cualquiera de estas a ver reemplacen tres medios igualito chicos va a salir K va a salir dos porque esto también es solución de la ecuación entonces si yo reemplazo esta solución en vez de X tiene que cumplir ¿de acuerdo? ahora vamos a hacer el 88 ya en el 87 ¿han sacado dos respuestas o han sacado una? dos yo una nomás a ver vamos a hacer ese y el 88 ya lo van a hacer ustedes ya obviamente lo lo vamos a hacer rápidamente ya ese era del 1-2011 se dice ¿no? muy bien todavía lo he marcado así más dos le he puesto ¿no ve? chicos ya estoy factorizando primero ¿han factorizado o ahí nomás le han metido? ¿no? ¿se ha factorizado? ¿se ha factorizado? ya muy bien porque dice dada la ecuación y está separado ¿no ve? entonces chicos ¿cuál es la idea? llegar siempre siempre a obtener los coeficientes de x cuadrado pero completos no una parte en sa es k más 2 b vale menos k más 2 y c vale 1 ¿ya muchachos? entonces miren primera condición ¿cuál es la primera cosa chicos ¿cuál es la condición del ejercicio? a ver dice dada la ecuación hallar el valor de k ¿para qué? ¿cuál es la condición? las raíces sean iguales muy bien la condición es que las raíces sean iguales muy bien entonces ¿cuál es la condición de eso? porque hay varias formas de resolver ¿qué han utilizado ustedes para que sean iguales las raíces de la ecuación? lo discriminante será 0 ¿por qué dicen la discriminante? el discriminante el discriminante perdón ya por si no voy a decir la la compañera ya cuidado perdón el discriminante de la ecuación chicos el discriminante tiene que ser 0 sabemos que cuando el discriminante es 0 las dos respuestas salen iguales ¿vale? esa es la primera forma primera forma ¿ya? entonces ¿cómo haríamos? miren b cuadrado sería menos k más 2 todo esto al cuadrado menos 4 veces a por c igual a 0 ahí está mi condición ¿listo? entonces menos menos al cuadrado positivo y aquí daría k cuadrado más 4k más 4 menos 4k menos 8 igual a 0 y entonces chicos llegaría a pasar esto 4k se va ¿no? entonces llegaría a k cuadrado 4 menos 4 menos 4 perdón 4 menos 8 menos 4 pasa al otro lado con positivo entonces de aquí ya sabemos que hay dos respuestas k vale 2 y k vale menos 2 muy bien pero ¿cuál sería el problema con esto? a ver reemplacen en la ecuación original menos 2 más 2 x cuadrado menos 2 más 2 x más 1 o sea en otras palabras ha desaparecido la ecuación va a ser 0x cuadrado menos 0x más 1 entonces miren esto es 0 1 es igual a 0 o no no pues entonces se descarta porque de paso desapareció la ecuación ya ni siquiera es ecuación porque ya no hay x por eso solamente hay una esa es una forma otra miren voy a tratar de utilizar este procedimiento que hemos hecho en este ejercicio ya miren mi condición otra forma x1 menos x2 sería igual a 0 ¿correcto? esa es la condición primera forma ahora la suma de las raíces chicos x1 más x2 es igual a menos b sobre a menos con menos se va entonces quedaría k más 2 entre k más 2 ¿correcto? entonces ¿cuánto saldría eso? 1 igual a 1 entonces si yo sumo estas dos ecuaciones chicos x1 más x2 igual a 1 sumamos chao esto 2x1 es igual a 1 x1 vale 1 medio y ya está y x2 también vale 1 medio entonces esto es respuesta de la ecuación entonces es solución es solución entonces reemplazando en la ecuación tiene que cumplirse en vez de x colocamos 1 medio 1 medio al cuadrado menos k más 2 por 1 medio al cuadrado perdón 1 medio no más más 1 igual a 0 entonces de ahí ya puedes hallar k como les digo chicos esta forma ayuda muchísimo a simplificar los sistemas porque van a ver chicos que hay mucha gente que lo resuelve de manera muy complicada menos k más 2 medios más 1 multiplicaremos todo por 4 ¿ya? entonces 4 por esto da k más 2 menos quedaría 4 entre 2 2 por k más 2 más 4 ¿para cuánto sale k de ahí? k menos 2 k menos k lo pasamos a la derecha 2 menos 4 más 4 2 ahí está solamente sale una respuesta esa es otra forma de resolver ¿han entendido chicos? entonces para que las raíces sean iguales chicos el discriminante de la ecuación debe ser 0 pero no es la única forma digamos que te has olvidado eso y tal pues resuelve de otra forma lo que quiero que quede claro claro chicos y es clave es eso que si este x1 y este x2 son soluciones puedes reemplazar en la ecuación y sale sale porque tienen que cumplir la ecuación ¿entendido chicos? corrijan el 88 por favor eso más ya el 88 es ¿para qué valor de d las raíces de la ecuación? x cuadrado menos 2 veces 3d más 1x y ahí en vez de dividido es más ¿ya? entonces repito en el 88 ese signo dividido entre 7 veces 2d más 3 es más ¿ya? bien parece del 1 2018 chicos dice ¿para qué valores de n? entonces esa es nuestra incógnita n la siguiente ecuación tiene las mismas raíces entonces ¿cuál es la condición chicos? las raíces de la ecuación son iguales es lo mismo que lo anterior ahora lo que voy a utilizar como condición es que el discriminante de la ecuación sea 0 ¿ya? ¿entendido chicos? sí ya muchachos ahora primero tenemos que llegar a una forma de ecuación cuadrática que eso es un tema ya de álgebra ¿ya? vamos a hacer una cosa a ver si conviene x cuadrado más 1 de aquí abajo puedo factorizar una n ¿qué me queda? nx menos 2 ¿correcto? ¿está bien ¿está bien o bien chicos? 5 ya ahora si quiero dar la vuelta a esto para que quede igual nx menos 2 cambiamos el signo de esto porque factorizamos un signo y ese signo se viene a multiplicar aquí entonces miren no voy a hacer para lo loco porque si no lo voy a complicar listo ahora chicos como un denominador sería n por nx menos 2 esto entre esto da 1 entonces por esto 1 x cuadrado más 1 todo esto entre esto se va a este y queda n nos quedaría más n igual a x sobre n esta n se puede simplificar ¿ya? ahora nos quedaría chicos x cuadrado más 1 más n es igual a n veces x cuadrado menos 2x vamos a multiplicar esto aquí ¿ya? ahora ordenamos ¿cómo vamos a ordenar? a ver ¿en qué forma? pasaremos esta resta ¿ya? y quedaría n menos 1 una vez x cuadrado menos 2x y aquí quedaría menos n más 1 ¿correcto chicos? muy bien entonces chicos este 0 lo voy a escribir al otro lado es lo mismo entonces chicos ya tengo mis coeficientes a ya mi coeficiente a que sería n menos 1 mi coeficiente b que sería menos 2 y mi coeficiente c que sería menos n más 1 ahora ¿cuál es la condición? que el discriminante sea 0 ¿correcto? entonces todo esto en la como siempre en la condición si no puedo expresar matemáticamente mi condición estamos fregados por eso chicos ahora menos 2 al cuadrado menos 4 veces a que es n menos 1 por c que es menos n más 1 ¿correcto? bien hasta ahí ¿qué tendríamos? 4 menos 2 al cuadrado es 4 menos 4 no perdón sería más 4 ¿no? menos por menos más ¿ya? y n menos 1 por n más 1 es n cuadrado menos 1 ¿están de acuerdo? ¿o no? entonces chicos n cuadrado menos 1 sería igual a menos 4 sobre 4 ¿no ven? ¿o no chicos? muy bien entonces aquí llegamos o mejor a ver en vez de despejar así vamos a hacer esto 4 más 4 n cuadrado menos 4 igual a 0 el 4 se baja 4 n cuadrado igual a 0 a ver ¿cuál es el único valor de n que cumple? el 4 pasa a dividir 0 n vale más menos raíz de 0 es decir n vale 0 listo ya está ¿pero cuál es el problema con eso? provoca división entre 0 sí provoca entre 0 exacto provoca división entre 0 entonces no existe valor de x listo no existe solución no hay valor de n que provoque que las raíces sean iguales así de simples ¿ya? pero lamentablemente en este examen chicos en el prefá esto han tomado como respuesta oficial ahora ¿qué quieren que les diga que está bien? ¿puedo decir eso? no 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 obviamente que no chicos porque si yo tomo esto como si fuese solución ¿qué estaría diciendo? ah está permitida la división entre 0 y eso no es correcto pues chicos pero les habían hecho valer 0 yo hubiera puesto esto sí o sí no existe solución chicos porque con este valor de n hay división entre 0 ahora chicos para reconstruir ecuaciones vamos a recordar lo siguiente si digamos yo tengo las soluciones 2 y tengo otra solución que es menos 5 ¿cómo encuentro la ecuación? no se olviden que esta era la forma esta es la forma de reconstruir una ecuación de segundo grado ¿está claro? porque miren si yo pongo x menos 2 que sería mi primera raíz aquí pongo x menos es decir x2 cambiado de signos aquí es menos aquí ponemos más a ver ¿qué va a suceder? voy a llegar a x cuadrado menos perdón más 3x menos 10 ¿o no chicos? esto es reconstruir una ecuación a partir de las raíces ¿está claro? sí ya es decir para reconstruir una ecuación chicos a partir de las raíces yo tengo que partir de la forma factorizada es decir aquí va a venir x menos la raíz x menos la otra raíz ¿por qué? porque al igualar a 0 esto sale x igual a x1 x igual a x2 es decir x sale menos 5 y 2 ¿no ves? ahora a ver resolvamos hagamos al revés no se olviden x x más más por menos menos 5 y 2 entonces sale x menos 5 y sale x igual a 2 así funciona entonces chicos esto es lo que quiero que se acuerden esto esta es la forma de reconstruir la ecuación ¿ya? ahora vamos a empezar con algún ejercicio sencillito de reconstrucción a ver haremos el 103 ¿ya? 103 por favor ¿lo tienen? chicos este valía 15% muy bien rapidito chicos dice construir una ecuación de segundo grado cuyas raíces sean respectivamente el triple de las raíces de esta ecuación x cuadrado más ax más 1 a cuadrado x cuadrado más ax más 1 igual a 0 ¿no ves? entonces ¿cómo es? te están pidiendo reconstruir otra otra ecuación no esta ¿ya? ahora las raíces de esta chicos ¿qué propiedades cumplen? serían las siguientes ¿ya? x1 más x cumpliría la propiedad de que es menos ¿me escuchan bien? sí 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 ahora sí ya debe cortar un randito ¿no ves? ya el sonido se corta un rato ya entonces chicos la suma de las raíces de esta ecuación es x1 más x2 menos a sobre a cuadrado es decir aquí miren con qué han tratado de confundir a es a cuadrado b es igual a y c vale 1 ya me confundí totalmente ¿o no? ¿por qué? porque a resulta ser a cuadrado ya parece ilógico ¿no? entonces miren si van a manejar eso por lo menos que sea a es igual a cuadrado b es igual a y c vale 1 ya por lo menos manejo mayúsculo entonces chicos vamos a ponerlo así la suma de las raíces es menos b sobre a entonces sería menos a sobre a cuadrado entonces la suma de las raíces chicos sería ¿qué cosa? menos 1 sobre a ¿correcto? y la otra propiedad de las raíces x1 por x2 ¿a qué sería igual? sería igual a c sobre a mayúscula o sea este coeficiente sobre este coeficiente entonces sería 1 sobre a cuadrado ¿están de acuerdo? ¿están de acuerdo? sí ya ahora atiéndame bien no me piden analizar esta ecuación sino nueva ecuación nueva ecuación las nuevas raíces de la ecuación ¿qué tienen que ser? a ver vuelvan a leer el enunciado por favor y vamos a analizar ¿cómo es muchacho? sus raíces tienen que ser el triple de las raíces de la otra ecuación ya muy bien nos piden una nueva ecuación cuyas raíces sean el triple de esta de las raíces de esta ecuación ¿o no chicos? o estoy leyendo mal a ver ¿están de acuerdo? ¿están de acuerdo? sí estoy en lo correcto chicos miren porque nos dice construir una ecuación de segundo grado esta una nueva ecuación cuyas raíces sean el triple de las raíces de esta entonces chicos ¿cuál va a ser mi nueva ecuación? aquí que ponemos x x es lo mismo que aquí si las raíces chicos si las raíces de esta ecuación son 2 y menos 5 ¿dónde ponemos eso? aquí cambiado de signo y aquí cambiado de signo ¿correcto? ¿están captando? sí 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 ya entonces aquí que va a venir las nuevas raíces ¿está claro? sí entonces esa es la forma de trabajar estos ejercicios hallar una nueva ecuación cuyas raíces sean esto y esto y estas raíces entran aquí a restar nada más ahora ver multiplicando x por x x cuadrado sería menos 3x1x este por este y este por este menos 3x2x y este por este sería más 9x1x2 igual a 0 entonces chicos a partir de eso llegaríamos a lo siguiente x cuadrado menos 3 puedo factorizar aquí quedaría x1 más x2 por x ¿o no chicos? ¿está bien? sí ¿está bien o no estoy bien? ya más 9 veces x1 por x2 muy bien y ahora chicos ¿cuánto vale x1 más x2? ¿ah? ¿cuánto vale x1 más x2? menos 1 sobre a por x muy bien más 9 veces ¿cuánto vale x1 por x2? 1 sobre a cuadrado ahí está ya está la nueva ecuación como les digo chicos reconstruir una nueva ecuación de segundo grado aquí ya está ¿qué hay que hacer? hallar lo que nos falta x1 más x2 x1 por x2 cumplen ciertas propiedades ¿ya? entonces miren x cuadrado menos por menos más sería 3 sobre a x más 9 sobre a cuadrado entonces chicos para hacer desaparecer los denominadores multiplicaremos toda la ecuación por a cuadrado entonces ¿qué va a quedar? a cuadrado x cuadrado más a cuadrado entre a a queda 3 a x más 9 ¿o no chicos? ¿han entendido? sí ahí está la nueva ecuación entonces quiero que capten bien de qué les habla porque nos dice hallar una nueva ecuación cuya res es en el triple de las de esta por eso chicos clave es entender eso ¿ya? ¿alguien lo puede leer todo el ejercicio por favor el 105 chachos ¿lo puede leer alguien? yo dice si el polinomio 2x al cuadrado más entre paréntesis 2 alfa menos 1 x o sea si hace paréntesis x más a menos 1 igual a 0 tiene soluciones recíprocas y en la ecuación 3x al cuadrado más entre paréntesis 3 beta menos 1 cierra paréntesis x menos 9 beta igual a 0 la suma de sus raíces es igual a 0 construir una nueva ecuación de segundo grado cuyas raíces sean a a coma y beta dice alfa y beta alfa y beta ¿ya? bien ya todos esos chicos son alfa y beta ¿ya? pues que ha habido un errorcito al transcribir todos esos no hay a todos son alfas ¿ya muchachos? entonces eso por favor chicos van a corregir cuyas raíces sean alfa y beta bien entonces muchachos miren nos pide otra ecuación otra ecuación ahorita vamos a analizar eso nos piden otra ecuación cuyas raíces sean alfa y beta entonces ¿cuáles son sus raíces? alfa y beta entonces ¿cuál va a ser la nueva ecuación? x menos alfa por x menos beta igual a 0 esa es la ecuación entonces chicos a ver la condición de esta ecuación ¿cuál es? ¿cómo son sus raíces? recíprocas ya sus raíces son recíprocas eso significa que las soluciones de esto son recíprocas o inversas ¿se acuerdan? que son esas dos dos palabras iguales chicos recíprocas o inversas entonces chicos x1 por x2 vale 1 esa es la condición ahora de las propiedades de las raíces chicos es que ya voy a ser rápido las propiedades de las raíces ¿qué me dicen? ¿cuál se parece esta? yo creo que es el producto porque en este caso no me sirve de nada plantear la suma ¿sabes? las propiedades de las raíces dicen que el producto es igual a c sobre a ¿y qué es c? alfa menos 1 sobre a que vale 2 ¿correcto? entonces conclusión alfa menos 1 medios vale 1 ¿o no? ¿me escuchan chicos? sí 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 ya muy bien entonces chicos miren si el producto de sus raíces ya que son recíprocas x1 por x2 vale 1 ¿correcto? ahora del ejercicio aquí es igual el producto de las raíces a c sobre a este sería c esto sería b y esto sería a ¿no? entonces c sobre a alfa menos 1 entre 2 conclusión si esto es igual a esto y este mismo es igual a esto esto es igual a esto ya hemos hecho mil veces eso ahora el 2 paso a multiplicar 2 por 1 2 más 1 3 ya tengo el valor de a ahora la otra ecuación chicos en esta otra ecuación ya no es lo mismo esta es otra ecuación 3x cuadrado más 3 beta menos 1 por x ¿correcto? menos 9 beta es igual a 0 ahora les hago la pregunta en esta ecuación ¿cuál es la condición? ¿cómo son sus raíces? ¿qué condición dice? la suma de sus raíces es igual a 0 muy bien entonces la las suma de raíces x1 más x2 en esta otra ecuación y es diferente es igual a 0 ahora en esta ecuación chicos x1 más x2 voy a plantear porque es lo que ya me dan como condición aquí es igual a x más 1 más x2 sería menos b sobre a ¿correcto? entonces menos 3 beta menos 1 sobre a que vale 3 en otras palabras chicos x1 más x2 valdría 1 menos 3 beta tercios ¿correcto? entonces 1 menos 3 beta tercios por condición ¿cuánto vale? 0 entonces 1 menos 3 beta 3 pasa a multiplicar al 0 0 no más y beta ¿cuánto valdría? 1 tercio ¿o no? sí más eso en otras palabras chicos nos están pidiendo hallar una ecuación cuyas raíces son alfa 3 y beta 1 tercio entonces la nueva ecuación va a ser x menos alfa por x menos beta igual a 0 entonces aquí vamos a poner x menos 3 por x menos 1 tercio y hay que multiplicar este por este x cuadrado este por este menos 1 tercio de x este por este menos 3x y este por este más 1 igual a 0 entonces la nueva ecuación chicos es x cuadrado menos menos 1 tercio menos 3 ¿cuánto es? menos 4 tercios ¿o no? ¿sí? ¿o lo estoy mal? 10 tercios muy bien 10 tercios entonces todo multiplicamos por 3 y quedaría 3x cuadrado menos 10x más 3 igual a 0 muy bien eso no más es esa es la nueva ecuación bien chicos en el 470 nos dan esta ecuación más bx más c así literal ¿ya? a x cuadrado más bx más c no hay numerito ¿ya? cuyas propiedades obviamente chicos yo puedo decir que son x1 más x2 ¿cuánto vale? menos b sobre a x1 por x2 vale c sobre a ¿correcto? pero esta es la ecuación dada es decir la que te dan esta es la ecuación dada ¿ya? ahora nos tiene otra ecuación vamos a ver si eso sea porque hay el b más o menos y hemos hecho en el otro ejercicio ¿ya? dije ¿está bien? ay perdón no es 470 perdón 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 yo estoy viendo a mi otra guía perdón si yo me preguntaba yo tengo 106 ¿qué pacho? yo tengo 100 algo 100 perdón es el 106 106 ahora sí es que ese tiene altos incisos ¿verdad? sí eso lo van a acabar ustedes ¿ya? yo voy a hacer el c y el d con ese van a dominar todo ¿ya? dice sean son si las raíces de esta ecuación son x1 y x2 ¿verdad? construir otra ecuación ahí ya entonces ya entendemos que no es esta tenemos que construir otra cuyas raíces sean entonces chicos miren en este inciso ya hemos hecho uno con el doble el primer ejercicio ya hemos hecho otro con con otras cositas ¿no? pues aquí nos dice cuyas raíces sean x1 sobre x2 y x2 sobre x1 entonces chicos nuestra nueva ecuación nuestra nueva ecuación chicos va a ser x menos no se olviden que así se construye una ecuación x menos y aquí vienen las raíces ¿o no chicos? sí sí ya eso es lo que quiero que hayan captado se construye una nueva ecuación de esta forma ahora esto por esto x cuadrado este por este menos x1 sobre x2x este por este menos x2 sobre x1x y este por este más x1x2 por x2 sobre x1 igual a 0 esta ya es la nueva ecuación ¿están entendiendo cuál es la idea? te doy una ecuación y te pido construir otra que tenga ciertas características ¿ya? entonces miren chicos aquí factorizando x al cuadrado menos voy a factorizar el menos me va a quedar x1 sobre x2 más x2 sobre x1 por x ¿correcto? más 1 igual a 0 bien ¿qué podemos hacer aquí adentro? común denominador x cuadrado menos ¿cuál sería el común denominador? x1 por x2 ¿y qué queda? x1 al cuadrado más x2 al cuadrado por x más 1 esta es mi nueva ecuación entonces quiero que analicen ¿qué necesito? necesito x1 al cuadrado más x2 al cuadrado ¿correcto? porque x1 por x2 ya tengo ¿sí chicos? ¿sí? ya entonces chicos partimos de esta x1 más x2 es menos b sobre a ¿cómo tengo al cuadrado? elevando al cuadrado x1 al cuadrado más x2 al cuadrado más 2 veces x1 por x2 es igual a b cuadrado sobre a cuadrado ¿cuánto vale x1 x2? es como productos notables ¿han notado? más 2 veces c sobre a es igual a b cuadrado sobre a cuadrado entonces chicos x1 al cuadrado más x2 al cuadrado sería haremos ya de una vez común denominador sería b cuadrado menos 2ac ¿están de acuerdo? sí piensen piensen ¿qué he hecho? he pasado esta a restar y he hecho como un denominador a cuadrado entre a a por 2c 2ac y eso ya estaría restando este lado ¿ya? entonces esto era lo que necesitaba entonces chicos la nueva ecuación es x cuadrado menos ¿cuánto vale x1 al cuadrado más x2 al cuadrado? b cuadrado menos 2ac sobre a cuadrado ¿sí? dividido entre x1 por x2 que vale c sobre a x ¿entendido? sí ya una cuadrada una a de aquí se va con una de aquí y me quedaría x cuadrado menos b cuadrado menos 2ac sobre ac x más 1 entonces chicos multiplicando todo por ac saldría ac x cuadrado más voy a volverlo más 2ac menos b cuadrado x más ac ¿correcto? entonces esta es mi nueva ecuación cuyas raíces son estas de aquí ¿me han entendido? sí espero que sí ¿ya? ahora muchachos ya está eso ahora el inciso d ¿qué nos piden? una nueva ecuación cuyas nuevas raíces ¿cuáles tienen que ser? ese más y ahí terminamos cubos de las raíces de la ecuación dada ¿no ven? o no chicos sin que sí me ayudan ché y ya entonces para el inciso d muy bien cubos entonces mi nueva ecuación chicos va a ser x menos y x menos entonces ¿qué vienen aquí? las nuevas raíces esa es mi nueva ecuación con esta raíz ¿ya? este por este que nos da x cuadrado este por este menos x1 al cubo por x este por este menos perdón este es 2 este por este menos x1 por x este por este menos x2 al cubo por x y este por este más x1 al cubo por x2 al cubo entonces si ustedes pueden notar algo chicos miren aquí vamos a llegar a x cuadrado menos x1 al cubo más x2 al cubo por x más x1 por x2 al cubo como la potencia los dos tienen potencia 3 puedo escribirlo afuera ¿ya? esto ya tenemos el punto es esto entonces ¿qué hago? como necesito x1 al cubo más x2 al cubo 1 esto puede elevar al cubo ¿se acuerdan que también salía de esa forma chicos? sí sí ya pero la forma más corta y para utilizar lo que ya hemos hecho esto va a ser x1 más x2 por x1 al cuadrado más x2 al cuadrado menos x1 por x2 ¿están de acuerdo? sí esto es una suma de cubos y esta es la forma factorizada ¿ya? obviamente esto se puede dar la vuelta pero ya estoy analizando eso entonces chicos vamos reemplazando los valores porque ya tengo todo ¿cuánto es x1 más x2? ¿menos b sobre a o no? sí ya ¿cuánto vale x1 al cuadrado más x2 al cuadrado? ya hemos sacado entonces b cuadrado menos 2ac entre a cuadrado menos x1 por x2 ¿cuánto vale esto? c sobre a uy aquí falta un x por x más ¿me ven? ¿sí muchachos? sí ya más ¿cuánto vale x1 por x2? c sobre a al cubo entonces ya está mi ecuación de segundo grado solamente hay que hacer operaciones entonces quedaría chicos x cuadrado menos por menos sería más b sobre a por haremos como un denominador aquí sería a cuadrado entonces quedaría b cuadrado menos 2ac menos ac ¿correcto? x ¿estoy bien? ya más c cubo sobre a cubo y ahora tenemos que hacer un poquito de operación como aquí da a cubo bueno todo lo vamos a multiplicar yo creo al final por a cubo ¿no? bien b por b daría b cubo b por menos 3ac sería menos 3abc abc ¿correcto? sobre a cubo x más c cubo sobre a cubo a ver bien muchachos entonces acabaremos ¿ya? entonces bien hasta aquí chicos ya tenemos toda la ecuación ahora solamente nos faltaría multiplicar por a cubo entonces vamos a tener a cubo x cuadrado más b cubo menos 3abcx más c cubo igual a 0 y ya está entonces esa sería nuestra nueva ecuación cuyas raíces son los cubos de las raíces de la ecuación dada ¿ya? entonces si nosotros seguimos el orden chicos con calmita sin desesperarnos entendiendo que nos están pidiendo genial ¿ya muchachos? entonces con eso sería el ejercicio con eso estaríamos acabando ya ¿está bien? descansaremos ahora ya si de mañana chicos continuamos con física y ya voy a meterme directo a mdv a lo brutal bien y ya está bien